Es un rebaño, no me apagaré Con una trayectoria musical Esa voz me dedica Y que toca, respire Arrabe al señor con ustedes Un soldado de límites Un soldado de límites Julio Omar Nubias Corazón Marímpere Un soldado de límites Un soldado de límites Un soldado de límites Un soldado de límites Y los dos salta, y los puro, y los de los pies, y los cerrbany. Y los dos salta, y los puro, y los de los pies, y los cerrbany. Frieren y los labores de atrás. Y los dos salta, y los dos salta, y los cerrbany. Y los dos salta, y los excesan los peones. Y los cerrbany, los summitos en la roca y abilía. Y las fuerzas de mi vida social, mirando hersuja un puro la meta de esta mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!